Nadie puede darte más ternura Nadie nunca, nadie más que yo Porque estoy plenamente convencida Que todo es un cielo para los dos Porque estoy plenamente convencida Que todo es un cielo para los dos No hay un día ni una noche que me quede sin decirte Que feliz estoy viviendo con tu beso embriagador Mi madrecita santa te idolatra, te bendice Al saber que su hija buena encontró su verdadero amor Mi madrecita santa te idolatra, te bendice Al saber que su hija buena encontró su verdadero amor Gracias mi estrellita, muchas gracias No hay un día ni una noche que me quede sin decirte Que feliz estoy viviendo con tu beso embriagador Mi madrecita santa te idolatra, te bendice Al saber que su hija buena encontró su verdadero amor Mi madrecita santa te idolatra, te bendice Al saber que su hija buena encontró su verdadero amor Mi madrecita santa te idolatra, te bendice Al saber que su hija buena encontró su verdadero amor